¡Ay! ¡Doctor Lil! ¿Qué pasó? ¿Me hablaste? ¡Oh sí, niño! ¡Te tengo un reto! ¡Ay! ¡Qué reto! ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Niño apestoso! ¡Te tengo un reto! ¡Si ganas, te daré un premio! ¡Construí una base rápidamente y pelea contra mi ejército! ¿Aceptas? ¡Ay! ¡Me parece más que perfecto, Doctor Lil! ¡Ay! ¡Es un ejército! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese ejército da miedo! ¿No crees? Sí, sí da miedo, pero ¿aceptas o no? ¡Ay! ¡Bueno, pues no te enojes! ¡A ver! ¡Ay! ¡Esto va a estar bien complicado! ¡Ay! ¡Es un ejército! ¡Ay! ¡Aquí está el gigante! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Bueno, pues! ¡Entonces! ¡A construir! A ver, necesito entonces colocar... ...rápidamente... ...bloques... ...aquí, voy a empezar a rodear con este... ...ya teniendo esto... ...puedo empezar a colocar otro tipo de bloques... ¡Ay! ...apresúrate, niño, porque si no... ...se va a soltar mi ejército antes de tiempo... ...¡Ay! ¡No! ¡No seas tramposo! ¡Déjame primero terminar todo esto, Dr. Lee! ¡Ja! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Necesito apresurarme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto va a estar bien genial! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ya casi termino con todos estos bloques! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora es momento de colocar unas luces! ¡Porque está muy oscuro! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ese ejército sí que me da miedo! ¡Apresúrate, niño! ¡No tarda mucho en que se libere! ¡Ay! ¡No seas tramposo! ¡Si ni siquiera he empezado bien! ¡Ja! ¡Ese no es mi problema! ¡Yo solo te digo lo que tienes que hacer! ¡Apresúrate! ¡Ay! ¡Torre la pestoso! ¡Vas a ver! ¡Voy a pelear contra ti! ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Y luego! ¡Voy a darle con este! ¡Con el loro una vez más! ¡Bien! 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 ¡Y después! ¡Voy a terminar con el azul! ¡Para terminar como empezamos! ¡Oye! ¡Esta base va a estar bien genial! ¡Y en la parte de arriba! ¡Voy a hacer algo bien genial! ¡Oye! ¡Voy a construir! ¡Un lugar para atacar a los monstruos estos apestosos! ¡Las puertas les voy a colocar aquí! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Le encierro! ¡No quiero que vean qué estoy haciendo acá adentro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y aquí! ¡Comienza lo divertido! ¡Voy a hacer un lugar de ataque! ¡Y! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Voy a empezar a colocar las escaleras! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ahí! ¡Y luego coloco! ¡Y esta barrera! ¡Y le coloco unos cristales! ¡Así! ¡Bien genial para no caerme! ¡Uy! ¡Qué pasó aquí! ¡Oh no! ¡Sí estoy bien! ¿Qué voy a decir hasta acá? ¡Uy! ¡Pero qué está pasando aquí! Bueno Voy a hacer esto y voy a quitar estos Muy bien Ahora solo coloco aquí una luz Y aquí otra puerta ¡Ah sí! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Ay! ¡Me falta colocar el techo! Lo voy a colocar de obsidiana para que quede así oscuro, oscuro, oscuro ¡Bien genial! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y! ¡Ahí está! Ya cierro esta parte Coloco aquí otra lámpara Otra de esta luz ¡Perfectísimo! ¿Qué más me estaría faltando aquí? Yo creo que hacer una división De esta forma ¡Puro oro! ¡Sí! ¡Sí! Y coloco otra puerta Por si se llegan a meter en mi base estos apestosos Que no sepan lo que están haciendo ¡Bien, bien, 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 bien! Y con muchísimo cuidado Voy a colocar Aquí todo esto ¡Ah sí! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! Esta base está ya bien genial Creo que ya es lo suficientemente buena para poder atacar ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Me encantó esta base! ¡Bueno, Dr. Lill! Pues creo que ya estoy listo ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! Entonces ¿Que comience la pelea? ¡Sí, claro! ¡Bueno! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese está bien genial! ¡Bien, bien, bien! Voy a comenzar atacando yo ¡Y tomen! ¡Tomen apestosos! Así ya se quedó solo ¡Y ya se están atorando solos aquí! ¡Ay! ¡Ay! Así de sencillo los voy a derrotar a todos ¡Ay! ¡Oye, me caí! ¡No, no, 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 no ¡Váyanse ya a los picos! ¡Atárense, atárense! ¡Ay! ¡Oye, estos sí están más complicados! ¡Me están golpeando bastante duro! ¡Pero no importa! ¡Yo los derrotaré! ¡No podrán contra mí! ¡A ver, a 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 ver! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Me están llevando a los picos! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Ya me quedé atorado yo solo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Uy, aquí está el jefe apestoso! ¡No, no! ¡Uy, aquí está, aquí está! ¡Uy, solo faltas tú y el jefe! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Uy, ese jefe sí pega duro! ¡No importa, no importa! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Oh! ¡Nos he derrotado, Dr. Lee! ¡Dame mi premio, ven para acá! ¿Dónde está mi premio? ¡Así que quieres tu premio! ¡Sí! ¡Pues tu premio es... ...galletas! ¡Pero yo te la vi! ¡Sí, pero tu premio son galletas! ¿Y por qué? Cada que dices galletas yo aviento una ¡Pues porque ese es tu premio! ¡Galleta! ¿Galleta? ¡Galletas, galletas, galletas, galletas! ¡Uy, Dr. Lee, ¿qué está pasando? ¡Me estás quitando mis galletas! ¡Es que ese es tu premio! ¡Mira! ¡Tu premio son las galletas! ¡Pero si esas yo las traía! ¡Sí, pero si las vuelves a recolectar! ¡Yo te las obsequié! ¡Uy! ¡Eres bien tramposo, apestoso Dr. Lee! ¡Uy, diablos! Un día de estos voy a pelear contigo, vas a ver ¡Oh! ¡No, imposible, niño apestoso! ¡Ay, bueno! ¡Estuvo divertido el reto! ¡Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX! ¡Juegos y aplicaciones! ¡Música y canciones! ¡Todos los links están en la descripción del video! ¡Por cierto! ¡Muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX! ¡Adiós!